En lo que va del 2022, se han presentado más de 400 hurtos de equipos de medida y estamos trabajando interinstitucionalmente para frenar este flagelo. Tener un medidor en buen estado garantiza el cobro de la tarifa justa del servicio de agua potable. ¿Sabes qué hacer para adquirir un nuevo medidor de agua en caso de robo o daño? No, no sé cómo proceder a comprar un nuevo. Denunciar, si me lo están robando, pues yo denuncio. No, no sé cuál es el proceso. Informar aquí a agua o poner un denuncio. Llamar a las líneas que se encuentran en la parte posterior de la factura para hacer el reporte y hacer la recuperación del consumo que se les está perdiendo. Segundo, hacer su denuncia y tercero, adquirir el equipo de medida. Una, aplica para todos los usuarios, que es la modalidad de pago anticipado. Y la segunda es para aquellos usuarios que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, que no tienen financiaciones y atrasos en curso con nosotros y pueden adquirir bajo la modalidad de financiación entre una a seis cuotas vía factura. Invitamos a toda la comunidad a denunciar el robo de medidores y a identificar a cualquier persona inescrupulosa que busque sacar ventaja de este proceso de reinstalación. El trabajo de Aguas de Barranca Bermeja es seguir brindando bienestar y calidad de vida a cada uno de los usuarios. Por eso, únete a la cultura y sé legal con Aguas.